La usuaria de Reddit, Angelique Oblique, compartió una historia increíble sobre oler rosas misteriosamente mientras rezaba el rosario. La usuaria dijo que es una ex bruja practicante y una recién convertida al cristianismo. Comenzó a rezar el rosario hace unas semanas. Había estado investigando el protestantismo porque pensé que era mejor que el catolicismo, escribió el usuario. Luego explicó que un viernes por la noche mientras rezaba el rosario, olió rosas y que no podía relacionar el aroma con nada natural. Se preguntó por qué Dios la consideraba digna de tal regalo. Dijo que la señal le mostraba que María es real y yo debería ser católica. Aquí está la historia completa a continuación. La publicación dice. No estoy segura de si esto es un milagro, y no estoy segura de si este posteo pertenece aquí. Esto no es para inspirarlos a todos a volverse más católicos, porque deben estar inspirados a tener una fe ciega y no basarla en milagros. Pero solo tenía que compartir esto. Hace dos semanas viernes, comencé a rezar el rosario todos los días, y había ido muy bien. Había estado investigando el protestantismo porque pensé que era mejor que el catolicismo, porque la mayoría de los youtubers que veo son protestantes. Estaba orando una noche y comencé a oler rosas con muy fuertemente. No uso perfume ni spray corporal, y si lo hubiera hecho, habría sido durante el día, e incluso entonces habría desaparecido el olor. También estaba orando por la noche. Fue loco. Yo no lo creí. Porque yo, después de alguien que había hecho tanta brujería y cosas horribles, debería pasarme esto a mí. Pero esta señal me mostró que María es real y que debería ser católica. Espero que esto no sea rechazado, eliminado o que la gente diga que es falso, ya que solo quiero inspirar a la gente. Después de que sucedió, olí en toda mi habitación y no se encontré ningún olor a rosa. Luego, el usuario agregó esto a su historia. Estaba orando por mi enfermedad mental y estaba llorando antes de esto, sintiéndome extremadamente deprimida. En el pasado, yo era una bruja practicante, realizaba hechizos y acusaba y me burlaba de Jesucristo. También convertí a algunos de mis amigos a la religión y compré tantos libros de brujería. Esto ha sucedido dos veces cuando me sentí extremadamente deprimida soy bipolar. Sabía que olía a rosas porque tenía el delicioso olor a flores que se esconde detrás del aroma de una rosa, que hace que la rosa huela a rosa. No solo dulzura. Olía a hierba y flores. No hay incienso en mi habitación, ni perfume, ni velas. Soy estudiante. Mi familia es católica y va a misa, pero lo he acusado tanto y tenía tantos espíritus en mí, que me ponía furiosa cuando veía una cruz o salía de la iglesia. Me enojaba. Esto también le sucedió a mi tía cuando hizo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!